¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Un placer estar con todos ustedes y decirles que es momento de abrocharse los cinturones porque, ¿saben qué? ¡Se juega en Wembley! Soy Fernando Palomo desde la cabina con Mario Alberto Kempes. Falta poco para que vivamos un amistoso internacional de alto calibre en esta pantalla. ¡Argentina se enfrenta Brasil! Te digo Fernando que son de esos partidos que uno no se los quiere perder. ¡Gracias! Argentina con toda la carne al asador y este once titular. Por lo que veo es un 4-3-3, ¿no? Nada del otro mundo. Habrá goles porque eso es lo que buscan. Yo soy bastante quisquilloso con este Wembley. Es el nuevo Wembley construido en los terrenos del viejo. No hay una historia que se traslade a la otra. El viejo desapareció, lamentablemente. Es una pena. Es una pena que haya desaparecido porque esta clase de estadios no debería suceder. Pero, por lo menos el nombre lo han respetado. El viejo, el viejo, el joven, siempre será bueno. La canarinha que hoy formará con este equipo. Lo que se puede ver es que los técnicos han decidido ver al rival de la misma manera. Y ponen el mismo equipo en la cancha, el mismo planteamiento, un 4-3-3, que obliga a pensar que será muy equilibrado el partido. Argentina mueve la pelota y nos ponemos las pilas. Comienza el partido. Germán Pezzella. Gonzalo Montiel. La maneja Lo Celso. Dybala. Kun Agüero. Atento que se viene el ataque argentino. Tiene la pelota Fabiño. Se viene el lateral para Argentina. Kun Agüero. Acá está Leo Messi. Con ella, Paulo Dybala. Para quedarse con el balón. Están presionándolo en el fondo. Tiene la pelota Fabiño. Ahí avanza Brasil y tiene toda la intención de llegar al arco rival. Llegó Lamarck y se le escapó la bocha. Giovanni Lo Celso. El Kun con la bocha. Marco Sacuña. Richard Lisson. Excelente pase. Marquinhos. Marquinhos. De otro. Esa pelota ha salido el lateral. Gonzalo Montiel. Leonel Andrés Messi Bien ahí ese pase filtrado Puede ser pero la joya Buena la del portero Buena la entrada pero la pelota sigue ahí Ese remate de Fernando Iba a gol pero el arquero Dijo que no Buena pelota por la banda No hay más posesión para la Argentina Les queda el balón a la Argentina Richard Lisson Gabriel Jesús Y continúa por el costado Atentos en Danilo Que no hay forma de quitarle la pelota muchachos Richard Lisson Que ahí la tiene y no la pierde una maravilla Esto es fútbol Así se mueve la pelota Ahí la lleva Neymar Buena defensa en el fondo Se pueden poner arriba en el marcador Tras este corte Desde el córner la juega el corte para su compañero Coutinho Coutinho Alexandro Hace bien el equipo esto de mover la pelota Atentos en Danilo Le toca jugar a Fabinho Richard Lisson Cero peligro luego de la intervención del arquero Y la verdad que esa pelota no se le podía escapar Tsunami de oportunidades en el área Trata de encontrar un espacio Terminando la primera parte de este internacional amistoso Sin gol aún Creo que el único que... A ponernos las pilas en el segundo tiempo Brasil Nos pone en marcha La pelota de Casemiro Gran servicio pegado a la banda Alexandro Balón para Casemiro Apenas se le ve el balón Pero es buena entrada Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Filipe Coutinho Casemiro Anda y ve La pelota te está esperando Anda y ve Buen cruce Eso iba adentro Si no se cruza Era gol Gabriel Jesús Richard Lisson Que está el primero del partido Iba a llegar en un momento u otro Les costó una barbaridad Pero lo que cuesta vale Esa presión Pudo al fin concretarse Y marcar el gol A ver un cambio en el próximo parón del juego Ya estaban Me parecen varias piernas cansadas Dibala El Kun con la bocha Buena intervención de Fabinho Le queda todavía media hora el compromiso Brasil que pierde el balón Ya no tiene la pelota argentina Marquinhos La pelota de Casemiro Con el partido a su favor Este equipo mueve el balón a placer Buena forma de cuidar el balón Filipe Coutinho Gabriel Jesús Brasil favorecido por la Lille de la ventaja Esa sí se tapa en los centros Atentos que se viene a la contra Hay muy poca gente atrás Este es jugar con fuego Atentos Leandro Paredes Leandro Paredes Muy bueno el cinto atrás Buena defensa en el fondo Un hermoso pase de la joya de Dibala Pelota que se va desviada Vaya si estemos cerca Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un golazo Seguramente están pensando en aguardar el resultado Con este cambio El córner que llega al área Se viene ¡Oh! Mira el golazo que ha sacado Cuanta calidad que tiene este jugador Increíble ¡Qué pedazo de gol! Señor director por favor Otra vez la imagen de este tipo de jugadores Si es a corta distancia El Kun Agüero No podía fallar Con la precisión que demuestra cada vez que le pega el arco Y la pizarra por ahora Uno a uno Neymar Se viene Brasil de nuevo Se está terminando el partido Y lo quieren ganar Diez minutos para que se termine el partido Ahí están buscando el contraataque Y esta contra que terminó en la nada Esta pelota le corresponde al conjunto argentino desde la banda Leandro Paredes Y ahora que tiene la pelota A moverse A tocar A tocar Fabiño va con todo Es un artista con la pelota Al partido le quedan pocos minutos Pero muchas emociones Atentos Ahí se viene el equipo argentino Insistiendo a pesar del resultado Quieren salir de esto con la victoria Era muy buena la intención Kempes El sitio donde quería que esa pelota fuera Me parece perfecto Pero No le pegó bien Atención que se viene la sustitución Estos 90 minutos no han servido para definir a un ganador Tudlo termina Tablas ¡Gracias!